Hace algunos días publicamos un vídeo que se me hace muy interesante, titulado Las 9 cosas que los bancos no quieren que sepas. Dejaré el enlace aquí debajo en la descripción o aquí arriba en las etiquetas. Y a continuación lo que explicaremos son las 7 cosas que los bancos no quieren que sepas sobre las tarjetas de crédito. No me demoro más, será muy interesante, así que comenzamos. Antes de continuar, recuerda apoyar nuestro contenido dejando un gran me gusta. De esta manera el algoritmo de YouTube mostrará nuestros vídeos a la mayor cantidad de personas posible. Por supuesto, comparte este contenido en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Aprovecha de una vez para activar la campana y no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Y en la primera parte de este vídeo quiero comentar las verdades acerca del uso de las tarjetas de crédito. La primera verdad sobre esto es que es uno de los productos más rentables para los bancos. Y esto ocurre por dos motivos. El primero de ellos es porque es el producto de crédito que más altos intereses cobra. Esto tiene sentido porque una tarjeta de crédito es un crédito preconcebido. Incluso generalmente los bancos no hacen un estudio de crédito previo antes de enviarte la tarjeta o antes de ofrecértela. Y además este tipo de crédito, la tarjeta de crédito no tiene avales o garantías. En este sentido, ya que las tarjetas de crédito tienen los tipos de interés más altos, por lo tanto, es el tipo de financiación más costosa. Mi sugerencia es que en lugar, si quieres comprar algo, en lugar de utilizar financiación con tarjeta de crédito, solicites al banco un crédito específico para esa compra que quieres realizar. Esto tiene dos consecuencias muy directas y beneficiosas. La primera de ellas es que probablemente el tipo de interés que vas a pagar es muy inferior. La segunda de ellas es que como solicitar un crédito solo para esta compra tiene un trámite, entonces esto te hará pensar de manera más racional al momento de tomar la decisión. La segunda verdad acerca de las tarjetas de crédito es que todo es más costoso. No tienes la misma capacidad de negociación cuando tienes dinero en efectivo que cuando vas a pagar con tarjeta de crédito. Si alguien me pide 100 dólares por algo y yo voy a pagar en efectivo, yo le podría decir, tengo 70. Es una gran capacidad de negociación. Eso no existe cuando vas a pagar con tarjeta de crédito, porque de hecho el comercio le tiene que pagar una comisión al banco cuando nosotros utilizamos tarjetas. Pero a pesar de estas dos verdades que acabo de explicar en el sentido de que usar las tarjetas de crédito es costoso, que además me resta capacidad de negociación cuando voy a comprar algo, porque su uso es tan extendido. Y una de las mejores explicaciones que he encontrado es el factor disociación. Pongamos el siguiente ejemplo. ¿Por qué los casinos, en lugar de permitirnos apostar con dinero en efectivo, por qué nos obligan a cambiar nuestro dinero en la ventanilla por fichas? Porque de manera inconsciente, la sensación de pérdida cuando utilizamos dinero en efectivo, esa sensación de pérdida se asocia al dolor. En cambio, cuando la gente utiliza fichas en el casino, como no es dinero real, de manera inconsciente la gente percibe que no está perdiendo nada. Ocurre lo mismo con las tarjetas de crédito. Es mucho más difícil que alguien realice una compra con dinero en efectivo, porque la pérdida, la sensación de pérdida es inmediata y esto causa dolor. La gente observa cómo el dinero ingresa en la caja registradora y sabe que ese dinero no regresará. En cambio, cuando la gente paga con tarjeta de crédito, no existe esta sensación de pérdida y esto facilita realizar la transacción. Es decir, esto facilita la compra porque no se evita el dolor. Es un sesgo psicológico. Existen seis mitos por el que las personas tienden a utilizarlas. Y el primer mito es que la gente piensa que necesita tener una tarjeta de crédito para emergencias. Eso no es verdad. Lo que sí necesitamos es un fondo de emergencias. Es decir, necesitamos ahorros para atender imprevistos, no tarjetas de crédito. El segundo mito es que necesitamos tarjetas de crédito para alquilar un auto. Esto no es del todo cierto. También se puede alquilar un auto utilizando una tarjeta débito. El tercer mito es que la necesitamos para reservar un hotel vía online. Esto tampoco es cierto. Podemos utilizar la tarjeta débito y el hotel lo que realizará es una reserva previa con cargo a nuestra cuenta bancaria. El cuarto mito es que la gente asocia tener una tarjeta de crédito como pertenecer a un club por todos los descuentos, los beneficios y los puntos que ofrecen. Pero el hecho es que si pagamos muchísimas comisiones y pagamos muchísimo dinero en intereses, tal vez los beneficios frente al costo no compensan. El quinto mito tiene que ver con el hecho de que las tarjetas de crédito tienen asociados algunos seguros, como por ejemplo seguros de viajes. La verdad es que muchas veces nos resultaría más ventajoso contratar nuestros seguros por aparte y será más ventajoso, por ejemplo, en términos de precios y en términos de las características de estos seguros. Por lo cual los beneficios en términos de los seguros asociados a las tarjetas de crédito podrían no ser del todo ciertos. Y el sexto mito asociado a las tarjetas de crédito es que la gente piensa que si no paga no pasa nada. La realidad es que con este tipo de créditos, como con cualquier otro crédito o deuda que tengas con el sistema financiero, nunca prescriben. Si tú no pagas tu tarjeta, el banco igual irá por ti. Pero además de estos seis mitos por los que la gente decide utilizar sus tarjetas de crédito, existen tres sesgos psicológicos que conllevan a su uso masivo. El primer sesgo es el sesgo del presente. El segundo es el sesgo de la contabilidad mental, también conocido como sesgo del dinero caído del cielo. Y el tercer sesgo es el del bloqueo por aversión a la pérdida. El sesgo del presente tiene que ver con realizar aquellas cosas que son más fáciles de hacer o aquellas cosas que me ofrecen una satisfacción instantánea. Pensemoslo de la siguiente manera. Tenemos dos alternativas. La primera es comprar y la segunda es aplazar la compra. Cuando nosotros decidimos aplazar la compra, necesitamos autocontrol para hacerlo. Pero además, en el fondo, estamos sacrificando consumo presente. Lo sentimos como un sacrificio. Por el contrario, cuando nosotros gastamos, compramos o consumimos, eso nos produce una gran cantidad de satisfacción a corto plazo. Es una recompensa instantánea y, por lo tanto, es una decisión fácil de tomar. El segundo sesgo es el sesgo de la contabilidad mental, también conocido como sesgo del dinero caído del cielo. Esto se explica de la siguiente manera. No es igual de fácil gastar mil dólares en efectivo, que tú sabes que te los has ganado trabajando o sacrificando tu tiempo, a gastar dinero con tu tarjeta de crédito. Se asocian a un regalo o a una bonificación. Este tipo de asociación es lo que provoca que la gente se ponga feliz cuando lo llevan del banco a ofrecerle una tarjeta de crédito o a informarle que su cupo ha sido aumentado. El tercer sesgo es el sesgo de bloqueo por aversión a la pérdida. Cuando realizamos pagos en efectivo, se produce la sensación de dolor en tu cerebro. Y este dolor es muy parecido al dolor físico. Cuando realizamos pagos en efectivo, la sensación es que el dinero pagado es dinero perdido. En cambio, esta sensación de dolor desaparece casi completamente cuando realizamos los pagos con tarjetas de crédito. La tercera parte de este video la quiero dedicar a comentar cómo ganan dinero los bancos con nuestro uso de las tarjetas de crédito. Primero, a través de los tipos de interés. Recordemos la primera parte de este video cuando decíamos que este era el tipo de crédito con los intereses más altos. La segunda parte es a través del cobro de comisiones a los comercios. Cuando nosotros pagamos en alguna tienda, comercio o supermercado con nuestra tarjeta de crédito, el comercio le tiene que pagar una comisión a la franquicia de esa tarjeta. Antes de continuar con este fantástico video, te invito a que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram arroba Experium Markets. Es una cuenta dedicada al emprendimiento, a la educación financiera y al desarrollo de valores de liderazgo. Si para ti, tanto como para mí, este tipo de ideas y de conceptos son importantes para nuestro propio progreso y para nuestro propio crecimiento, entonces te sugiero que nos sigas en Instagram porque allí compartimos información de alta calidad. Aquí debajo te dejo un link Instagram arroba Experium Markets. Y la tercera manera en la que los bancos ganan dinero con el uso de las tarjetas de crédito es a través del cargo de comisiones asociados a la tarjeta. Estas comisiones pueden ser del tipo de cargos por cuota de mantenimiento, cargos por emisión de la tarjeta, por ejemplo, cuando se vencen, cargos por renovación del plástico, cargos por correspondencia, cargos por avances en efectivo, que es una de las operaciones más costosas con tarjetas de crédito, cargos por atrasos en los pagos y cargos por el uso de las tarjetas por fuera del país de su emisión. Más adelante en este video vamos a comentar cómo podemos ganar dinero con las tarjetas de crédito o cómo nos podemos beneficiar o cómo podemos sacar partido de sus ventajas y limitar sus gastos y comisiones, así que no te vayas. Y ya que hablamos acerca de cómo ganan dinero los bancos, es bueno hablar también de los tres tipos de deudores con tarjetas de crédito. El primer tipo de deudor es aquel que se mete en la espiral de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la persona se gana su salario, ya debe todo el dinero y se lo debe a la tarjeta de crédito. El segundo tipo de deudor con tarjetas de crédito es aquel que tiene una deuda tóxica, es decir, aquel que paga a plazos y por lo tanto les cobran intereses. Recordemos que las tarjetas de crédito son el producto de crédito con los intereses más altos. Y el tercer tipo de deudor con tarjetas de crédito es aquel que solamente realiza pagos mínimos. Cuando tú realizas el pago de la cuota mínima, en esencia, casi el 100% de tu pago se va a intereses, porque de esta manera la deuda será infinita, el abono a capital será mínimo y el pago de intereses será lo máximo. En el cuarto punto de este video quiero mencionar tres consejos para que utilices bien tu tarjeta de crédito. El primer consejo, prefiere utilizar tu tarjeta de débito sobre la tarjeta de crédito. Lógicamente, a través de nuestra tarjeta de débito, solo podemos utilizar el dinero que tenemos disponible en nuestra cuenta bancaria y esta es una manera de ejercer el autocontrol. El segundo consejo es que si decides comprar algo, prefiere utilizar un préstamo personal en lugar de la tarjeta de crédito. Con el tema del préstamo personal, y eso lo comentamos anteriormente, obtendrás un tipo de interés muy inferior al que tendrías que pagar con una tarjeta de crédito. Y el tercer consejo para que utilices de manera correcta tu tarjeta de crédito es que la asocies a una cuenta bancaria de gastos. Generalmente esto no se hace así y lo que la gente hace es gastar y gastar con la tarjeta de crédito. Asociala a una cuenta de gastos porque esto también te llevará por la senda del autocontrol. Pero no quiero dejar pasar este punto para el buen uso de la tarjeta de crédito sin explicar dos conceptos clave, la fecha de corte y la fecha de pago, así que presta atención. La fecha de corte es aquel momento del tiempo en el cual los bancos hacen el cierre y la contabilización de todas las compras que hemos realizado durante el periodo. Y la fecha de pago es el momento del tiempo en el cual nos hacen, nos realizan el cobro de todas esas compras que realizamos hasta la fecha de corte. Ahora vamos a poner el siguiente ejemplo. Por ejemplo, pensemos que las fechas de corte en este caso se realizan el día 30 de cada mes y que las fechas de pago se realizan el día 15 de cada mes. En este caso vamos a suponer que la primera fecha de corte es el día 30 de marzo, le sigue la primera fecha de pago que es el 15 de abril, la segunda fecha de corte será el 30 de abril y la segunda fecha de pago será el 15 de mayo. Cuando hablamos de fecha de corte, la fecha de corte se realiza el día hábil anterior a la fecha de corte. Por ejemplo, si el día 30 de marzo cae domingo, entonces realmente la fecha de corte no será el domingo ni será el sábado, sino que será el día hábil siguiente, en este caso el viernes. En el caso de las fechas de pago, el pago se realiza el día hábil siguiente. Y por ejemplo, si esta fecha de pago cae el 15 de abril, día sábado, entonces el cobro efectivo se realizará el día lunes siguiente, es decir, el 17 de abril. Ahora viene la parte más importante y más interesante desde mi punto de vista. Si nosotros realizamos las compras el día después de la fecha de corte, observen que todo lo que haya comprado antes de la fecha de corte, será lo que me cobrarán en esta primera fecha de pago. Por lo tanto, todo lo que compre de esta fecha de corte hasta esta fecha de corte, me lo cobrarán en la siguiente fecha de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo realizo las compras el primer día después de la fecha de corte, tendré financiación gratuita sin intereses durante 45 días. Y digo sin intereses, suponiendo que hemos realizado las compras a una cuota. Esta es una manera muy inteligente de apalancarnos a cero costo con nuestra tarjeta de crédito. Pero claro, este apalancamiento es mucho más ventajoso cuando las deudas que tomamos son deudas buenas. En este quinto punto del video, quiero agregar tres reglas de oro en el manejo de las tarjetas de crédito. La primera regla de oro es no tener cuota de manejo. Todos los bancos y todas las franquicias de tarjetas de crédito tienen equipos de retención de clientes. Esto es así porque es mucho más económico retener un cliente que conseguir un cliente nuevo. A esto se le denomina el costo de adquisición de clientes. Si por ejemplo nosotros como dueños de nuestra tarjeta de crédito, llamamos al equipo de retención de clientes de nuestro banco, amenazándolos por ejemplo con destruir nuestro plástico, ellos inmediatamente nos realizarán ofertas en el sentido de cómo acumular más puntos, o reduciéndonos comisiones, o reduciéndonos por ejemplo, o quitándonos directamente la cuota de manejo. La segunda regla de oro es pagar todo a una cuota. Esto tiene sentido porque cuando pagamos a una cuota no pagamos intereses. Recuerda también las fechas de corte y las fechas de pago que comentamos anteriormente. Y la tercera regla de oro que quiero comentar creo que es la más importante. En lo posible utiliza tu tarjeta de crédito en deudas buenas y no en deudas malas. El concepto principal de las deudas buenas es que una deuda buena genera ingresos. Porque te endeudas para comprar un activo que genere ingresos. En cambio una deuda mala es por ejemplo comprar un televisor que no genera absolutamente nada de ingresos. El sexto punto de este video me encanta porque te comentaré dos maneras a través de las cuales podemos ganar dinero con nuestras tarjetas de crédito. La primera manera es una que comentamos anteriormente entendiendo claramente cómo funcionan las fechas de corte y las fechas de pago. Si aprendemos a realizar las compras después de la fecha de corte tendremos financiación a cero costo durante máximo 45 días. La segunda manera de ganar dinero con nuestras tarjetas de crédito no es directamente con la tarjeta. Nosotros ya sabemos cómo los bancos y las franquicias dueñas de estas tarjetas ganan dinero a través de nuestro uso. Entendiendo esto, entendiendo que son un gran negocio, ahora probablemente será fácil llegar a la conclusión acerca de que podrían ser una buena inversión. Y en ese sentido quiero comentar contigo tres compañías de tarjetas de crédito que desde mi punto de vista pueden ser una buena inversión. Ese gráfico que ustedes están viendo en este momento es el gráfico de la compañía de tarjetas de crédito Visa. Observen cómo la tendencia a largo plazo es claramente alcista. A los precios actuales de cotización, Visa nos ofrece una rentabilidad por dividendo del 0,65%. Recordemos que cuando invertimos en compañías de calidad, Visa es una compañía de calidad, podemos ganar dinero con estas acciones de dos maneras. Primero, a través del potencial de valorización. Y segundo, a través del flujo de efectivo que se genera vía dividendo. La segunda compañía que podríamos comentar es la empresa American Express, una de las franquicias de tarjetas de crédito más importantes del mundo. Observen la tendencia de largo plazo de American Express. Este tipo de empresas que ya son maduras y cuya valorización incluso puede ir un poco lenta, se sugiere o se recomienda comprarlas cuando cotizan con descuento. Es decir, comprar estas acciones de alta calidad en medio de una crisis. Recordemos siempre que en términos de inversiones se siembra en medio de la tormenta. Es decir, las crisis son nuestra mejor amiga. Y otra compañía que quiero comentar es la franquicia Mastercard. También observen la tendencia a largo plazo es alcista. También paga un dividendo, en el caso de American Express será el 1%. Y la rentabilidad por dividendo de Mastercard a los precios actuales es del 0,52%. Comprar cuando cotice con descuento, comprar cuando ocurra una crisis, comprar cuando ocurra una caída. Esta será una manera muy inteligente de dejar de quejarnos de las tarjetas de crédito y de los bancos. Y comenzar por el contrario a beneficiarnos de ellos. Aprovecho ahora que estamos hablando de inversiones para comentarte lo siguiente. Si te gustaría profundizar en tus conocimientos sobre inversiones, te sugiero realizar nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 videos a través de los cuales explicamos los conceptos más importantes del trading y de las inversiones. Y que será muy interesante entenderlos y comprenderlos, sobre todo si apenas estamos comenzando. Y sobre todo también si los resultados de momento no nos acompañan. Es completamente gratuito, se basa en mi propia experiencia, cuento todos mis errores. Y si lo quieres recibir, aquí debajo te dejo un link y lo enviaremos a tu correo electrónico. Y la séptima y última parte de este video son 11 consejos para ganarle al banco con tu tarjeta de crédito. Primer consejo, realiza todas tus compras a una sola cuota. De esta forma no pagarás intereses por financiación. Segundo consejo, no pagues cuota de manejo. Recuerda la sugerencia que te hice en el quinto punto. Tercer consejo, intenta realizar tus compras el día después de la fecha de corte. Ya que de esta manera tendrás 45 días de financiación sin intereses si pagas a una cuota. Cuarto consejo, asegúrate de acumular puntos o millas cada vez que realices compras con tu tarjeta de crédito. Quinto consejo, ten siempre presente las fechas de corte y de pago de tu tarjeta de crédito. Sexto consejo, utiliza los seguros de tu tarjeta de crédito. Esos seguros ya existen y ya están allí y te puedes beneficiar de ellos. Séptimo consejo, nunca, por lo menos inténtalo, nunca difieras tus compras a más de una cuota. Porque allí comenzarás a pagar intereses sobre intereses. Y recuerda que las tarjetas de crédito son el producto de crédito con los intereses más elevados. El octavo consejo es nunca retirar dinero en efectivo con la tarjeta de crédito. Esto genera unos costos y unas comisiones elevadísimas. El noveno consejo es que solo realiza compras con tu tarjeta de crédito para aquello para lo cual ya tengas el dinero. Te quieres beneficiar es de la financiación gratuita, eso es inteligencia financiera. El décimo consejo es que solo deberíamos tener una tarjeta de crédito y máximo dos. Y el último y onceavo consejo es que siempre debemos mantener medidas de seguridad para nuestra tarjeta de crédito. Por ejemplo, siempre mantener en secreto nuestra clave de uso. Hemos llegado al final de este video, lo que los bancos no quieren que sepas acerca de tu tarjeta de crédito. Si este video te ha parecido de valor, por favor déjanos un gran pulgar arriba. De esta manera el algoritmo de YouTube mostrará nuestro contenido a una mayor cantidad de personas. Suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho y comparte este contenido en tus redes sociales con aquellas personas que creas que les pueda ser de utilidad. Les pido, muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau.